Nuevos conceptos aparecen en la ley de migración aprobada por los parlamentarios cubanos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tras estudiar los flujos migratorios actuales del país, las legislaciones internacionales sobre el tema, y teniendo en cuenta los vacíos legislativos existentes en un instrumento jurídico que se actualizó por última vez en la pasada década, la Asamblea Nacional del Poder Popular pone a disposición de todos una ley que se ajusta a las características actuales de Cuba. El primer coronel, Mario Méndez Malledo, explicó las generalidades de la norma, los contenidos que regula y los fundamentos constitucionales que la sustentan. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas. Es un artículo de amplio alcance. Un segundo fundamento. Continuar la actualización inicial en el 2012. De la política y legislación migratoria incorporar las características presentes en el proceso migratorio cubano. La ley de migración 1312 del 76, actualizada en octubre del 2012, se cuenta de sólo 25 artículos. Hoy le estamos proponiendo un proyecto de 170 artículos. La ley de migración representa los intereses de quienes viven en el país y de alrededor de 2 millones de cubanos nacidos en la isla que hoy residen en el exterior. Por primera vez, la Oficina Nacional de Estadística ofrece de manera pública la cifra de residentes efectivos en el territorio nacional que asciende a más de 10 millones 55 mil cubanos. ¿Qué se considera población efectiva? Bueno, lo que explicó acá el compañero Mayor, la población que en un año acumula la mayor parte de su permanencia en el país, en el territorio nacional. ¿Cuánto de ese año? ¿Cuánto de ese mayor tiempo? 180 días, más de 180 días, 180 y un día. Y a partir de ahí, se comenzó a trabajar en todo este cálculo. Es importante aclarar que se trata, lo que hizo este grupo y nuestra oficina, es la medición estadística para todo lo que hay que hacer en el país de planes, programas, proyectos, demandas, etc. Es decir, todos estamos de acuerdo, estoy seguro, lo voy a repetir una vez más, que el principal recurso que tiene un país es su población, su gente. Es decir, la gente, lo que estamos aquí, lo que están allá afuera. Y con ello tenemos que contar para hacer un desarrollo sustentable en el país. La nueva propuesta responde a los cambios ocurridos en Cuba en los últimos años y protege los intereses de los cubanos con residencia en el país y a quienes deciden realizar su proyecto de vida fuera de la isla. Una nueva versión que ofrece soluciones migratorias a los ciudadanos para su inserción en el nuevo modelo económico. La ley desestima los términos y definiciones relacionados con el extranjero migrante y asume la definición de atención al migrante, así como suprime el tiempo de estancia de 24 meses en el exterior. Esta ley remite en varios artículos al desarrollo de categorías y procedimientos importantes en un reglamento. Por ejemplo, el procedimiento para el tiempo exigido que se acredita como arraigo en el país para quienes solicitan la residencia efectiva migratoria o para quienes solicitan la condición de inversores y de negocios o para adquirir la condición migratoria de residentes en el exterior, etc. Llevar todas estas cuestiones trascendentales a un reglamento exige de un gran cuidado en la redacción de su contenido para brindar la seguridad jurídica y confianza social necesarias y que se respeten en toda su amplitud los preceptos constitucionales y contribuya a los objetivos estratégicos que nos estamos proponiendo con esta disposición normativa. No tengo dudas de que eso será así, pero quería llamar la atención sobre este aspecto. Esta es una ley que es para todos, para los cubanos, los extranjeros, pero también para los organismos, donde sus objetivos incluyen la participación en el modelo económico, pero también el retorno a la patria de todos aquellos que cuentan con condiciones familiares y particulares que tengan la posibilidad de hacerlo, así como ofrecer a los cubanos también una movilidad regular, ordenada, pero sobre todas las cosas seguras. Y es por eso que hoy, con ánimos de sumar y no de restar, que para nada es la idea, la realidad demográfica e inmigratoria que tiene el país requiere de este documento. Se debe seguir explicando que con este proyecto no se limita el ejercicio a los derechos patrimoniales. Hablando en buen cubano, no se pierden las propiedades que tengan en nuestro país, que esta es una de las preocupaciones fundamentales que tiene nuestra población. Un segundo elemento, con calidad se han redactado los recursos propuestos en el artículo 135 y siguiente, que es el procedimiento administrativo para garantizar el derecho a la impugnación contra actos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de la autoridad migratoria y la posibilidad también de acceder a nuestros tribunales una vez agotada la vía administrativa. Por último, un tercer elemento, que quizás debió ser el primero, por la misma sistemática que se ha seguido en la redacción de la ley, que en este caso destacar los principios y objetivos de nuestra política migratoria definidos en el artículo 9. Entre ellos, promover el retorno a la patria de todos aquellos que cuenten con condiciones personales y familiares para hacerlo, incentivar la participación de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior en nuestro modelo económico cubano, defender y propiciar una movilidad regular, ordenada y segura. La norma reconoce el derecho a la información, al trato justo, a la no discriminación y al trabajo cuando se tiene la clasificación migratoria de residente, así como otros derechos constitucionales. Lisset Márquez, Canal Cubano de Noticias.